Iniciamos con el detalle de la información, hoy empresarios del transporte colectivo se reunieron con representantes del gobierno. Vamos a conocer los temas que se abordaron enlazándonos de inmediato con el periodista Dani Guarita. Él se encuentra en nuestra sala de redacción. Dale buenas tardes. Buenas tardes Graciela, buenas tardes Elida, compañeros y amigos televidentes. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las últimas horas y es que la mesa de transportistas ha mencionado algunos puntos importantes que ha logrado con el gobierno. Hay que mencionar que esto es en medio de reformas de ley al transporte e iniciativas para usar el transporte colectivo. Hay que mencionar que transportistas también manifiestan que mantienen acuerdos y diálogos para mejorar el servicio a la población. Como también, sin embargo, también se observan algunas imágenes como las que queremos presentarles a continuación. Este tipo de situaciones vemos que las unidades todavía lucen abarrotadas. Sobre este tema se le consultó a los transportistas sobre qué opinan al respecto y cuáles son algunos de estos diálogos que se han obtenido y cuáles son las mejorías que se tendrían que realizar para tratar la manera de evitar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar a continuación qué fue lo que dijeron esta mesa de transportistas sobre algunos diálogos que ellos mencionan y sobre algunas peticiones que la población asegura y hace para que se mejore este servicio en el transporte. Escuchemos. En realidad hay que reconocer algo. Cada unidad tiene su capacidad. Y muchas veces lo que sucede es que la misma necesidad, porque por la reducción de unidades que están dando el servicio en algunas rutas, se ve obligado el usuario a ponerse en riesgo. Nosotros como Mesa Nacional Transportista les decimos, espere la siguiente unidad. No nos ponga en riesgo su vida y tampoco el funcionamiento del motorista en ese momento a la hora de ir manejando, porque prácticamente nos volvemos frágiles. Hasta este momento no la conocemos así en materia. Estamos solicitando, se nos incluye a poder discutirla, hacer nuestro aporte bajo la experiencia que tenemos como transportistas y ser parte del cambio que se necesita y la transformación que el país busca. Estas son algunas de las opiniones que también menciona la Mesa de Transportistas. Hay que destacar que hay incluso sanciones que se han hecho en las últimas horas y en los últimos días a estos transportistas por incumplir y también por poner en riesgo la vida de la población. Y estas eran parte de las opiniones que ellos hacían. Pero a continuación vamos a escuchar también otro de los acuerdos que se han logrado y medidas paliativas que también mencionan que el gobierno continúa implementando. Una de estas es el subsidio al combustible y también el régimen de excepción. Que ha favorecido también al medio de transporte para evitar tanto hechos de inseguridad y otros temas relacionados como también a la renta. Vamos a escuchar. No, no, eso estamos hablando con el gobierno. Ellos saben el efecto de la crisis y ahí estamos en ese sentido. Es una mesa de alto nivel con el gobierno, con funcionarios del gobierno que ha asignado el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ahorita de parte de nosotros la Mesa Nacional de Transporte está con ellos. ¿Y del gobierno? Está el secretario de prensa de la presidencia. Sentarnos, hablar y ver en qué medida vamos caminando en conjunto con él para solucionar el tema de transporte, siempre manteniendo en sintonía que aquí tiene que ganar el usuario. A pesar de esta situación aseguran que no hay incrementos al pasaje, a pesar que se mantiene incluso la situación de la inflación económica y que está afectando actualmente a nuestro país. De momento pues no brindaron mayores detalles sobre qué acuerdos, cifras tampoco nos dieron a conocer sobre esos temas y acuerdos y diálogos que han logrado con el gobierno hasta la fecha. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento para darle a conocer sobre este tema en cuanto a mejorías y el servicio del transporte colectivo para la población salvadoreña. Así es, Dani. Nos vamos a quedar pendiente entonces de esos acuerdos que se han alcanzado. Buenas tardes. Buenas tardes.